Buenas tardes a todos, voy a tratar de compartirles más que quien soy, cuáles son las huellas que ha dejado este caminante y voy a tratar de hacerlo sin el entusiasmo que me habita de una forma corrida, de una forma lo más neutral que me sea posible simplemente les voy a hablar de las cosas que pueden ser necesarias conocer de mí son todas cosas que he realizado y son todas cosas que pueden buscar en cualquier sitio con mi nombre y pueden hallar mi nombre es Matías Bernatene, mi número de documento es 28 204 596 soy profesor de educación física fui entrenador desde los 15 años a los 21 años creé un centro de alto rendimiento y más adelante una fundación llamada Fundación Fuego Sagrado lo que me dediqué a hacer en el transcurso que trabajé fue reclutar gente por la calle reclutar, qué palabra, ¿no? detectar talentos por la calle los cuales la mayoría de ellos tenían condiciones dificultosas sociales pero básicamente sacaba gente de la calle y les daba una herramienta un oficio que era el de ser deportistas y de esa fundación y de esa escuela salieron más de 50 medallistas internacionales incluyendo entre ellos que ayudé en parte de su carrera en la etapa final de su carrera a Andrea González que es 11 veces campeona del mundo a Sasha Nievas que fue medallista olímpica a Darío Gonzalo Villarruel que fue el hombre más fuerte de la historia de la humanidad del cual poco se sabe y en este momento se está 10 años después se está realizando un largo documental una película con la historia de su vida ¿qué más? bueno cosas que por ahí para ustedes sean revelando puedan servir para escuchar estas palabras en referencia a mis pasos vale decir que de todo este trabajo nunca cobré un peso fue un trabajo que hice con mucho amor y nunca pude compaginar bien el tema del dinero con llevar adelante mi oficio ¿qué más? ¿cómo concluye mi carrera profesional? concluye en los Juegos de Londres 2012 porque yo estaba llevando hacía muchos años quizás la defensa más fuerte que se haya hecho por un artista artístico justamente la de Darío porque no lo dejaban competir en los Juegos y sale este de teléfono también sale este de teléfono ¿se dio dos en el mismo cable? entonces este de teléfono ¿cómo mensajes distintos en el otro cable? este teléfono sale para acá esa defensa va a salir a la vez en breve en la película abajo lo convence el changuito o de Londres cae se me cae el teléfono el agua no lo podiste mandar por el cable ¿verdad? este se junta ahí también trabajé en el municipio y lo encontré en Noble trabajé en Noble y trabajé en Noble y trabajé también tiene que estar pegados porque el teléfono sigue por el cable siempre era el técnico de la selección argentina entonces vos te sentís del cable del cable del cable del cable ¿entendís? ¿entendís? acá los cables ¿entendís? ¿entendís? yo capaz yo se hiciera todo ¿entendís? ¿entendís? yo funciono todo capaz Enrique que tenés que hacer esto ¿sí? no de la constancia sino de llevarles para que puedas soñar eso era mío para que puedas soñar el mayor papá porque tiene una envoltura rara esto ¿no? es increíble claro ¿sí? sí, sí lo que es que ahora si vos haces tanto porque yo nunca había pelado cable de esta forma ¿no? lo puedo hacer también ¿por qué no es esto? piensen que es un deportista argentino que era oro en Beijing era oro en Londres y era oro en Río y nunca lo dejaron competir lo cual hubiera convertido en el deportista más destacado de nuestro país y de hecho creo que es el deportista más destacado de nuestro país solo que no se conoce de hecho creo que es la historia más hermosa y noble de la historia del deporte luego de eso en el año 2012 me quedo un año más trabajando para formar al resto de los profesores que trabajaban conmigo y presentarlos en el nivel internacional para que tengan sus experiencias y a partir de ahí en el año 2013 dejo todo dejo la fundación dejo la selección dejo el centro de alto rendimiento y un montón de otras cosas más y se lo dejo a los profes que habían estudiado conmigo ¿para qué? para emprender un viaje que ahora debe ser siete años ya de esto van a ser siete años en el cual salí habiendo cruzado todas las instituciones de que ninguna era real sin embargo cuando salí de los Juegos de Londres me di cuenta que lo que nosotros hacíamos en la fundación sí era real lo cual me generó una una alegría y una templanza muy fuerte porque todo lo que habíamos recorrido a nivel mundial no tenía la nobleza sin embargo en casa las cosas estaban haciendo bien y eso me dio mucha alegría para el camino luego de eso me pasé siete años nada más que siguiendo la intuición exponiéndome a hacerlo sin dinero sobre eso escribí un libro que está ahora saliendo a la luz a través de las páginas que intento compartirles que les comparto y ahora volví a Mar del Plata hace un tiempo atrás vendí mi casa creé una empresa hice varias cosas entre esas otras casas en el sur y compré el colectivo Ballena en el cual me estoy movilizando ahora y vivo ahora y en el cual estoy plantado en la municipalidad del partido general Pueyrredón antes de que se aprobara la ley como modo de advertencia ya que se había mandado toda la información a diputados y a senadores no había razón alguna para cometer la aberración que hicieron y después de que la aprobaron me colgué del techo a escribir el último cartel con la siguiente leyenda perdieron su última oportunidad de ser dignos desde ahí no me he movido hasta ahora el hecho frente a la policía frente no por supuesto no de pelear sino de argumentos de realidad y que estoy ahí y estoy acá para el cuidado y protección de todo nuestro pueblo el cual me incluye y hoy me voy a mover desde el municipio al monumento de la bandera y después voy a ir y arrancar con todos los que quieran rumbo al congreso nacional para ir a la ANMAT para acercarles toda la información que se ve que les está faltando por decirlo de alguna manera y de ir a Plaza de Mayo y quedarnos tres días con toda la gente que está viniendo y se está preparando para venir desde todos los rincones del país para liberar las rutas y para generar en este encuentro a las 11 de la mañana a partir de las 11 de la mañana el día 11 del mes 11 la gran unión de todos los movimientos y personas individuales e indignados de nuestro país para decirle basta a toda esta hipocresía y locura que estamos transitando todos y generar también una primera asamblea general a partir de ahí el otro punto de encuentro el cual ya los estoy invitando es el 21 de diciembre en el cabo corriente o el cabo mejor dicho de las dos corrientes en Mar de Plata voy a prender el quinto fuego consecutivo porque va a ser el quinto en estos años que es un fuego que prendo año a año porque hace muchos años estaba buscando una medicina para nuestra gente y se mostró que era así en ese lugar así que les extiendo esta invitación me quedo totalmente disponible me pueden escribir a mi teléfono solo sepan que estoy a servicio y pido concreción en el mensaje para poder ser efectivo con el tiempo les voy a compartir después de este mensaje un un corto documental que realizamos con la fundación que dirigía y que fundé que se estrenó el 21 de diciembre de 2012 en el teatro acá en un teatro de mar de plata y previo a eso lo estrené en la villa de los juegos de londres y en la embajada de argentina en el reino unido pueden entrar a mi facebook que está con mi nombre matías bernatene ver lo que haya mi vida a través de ese medio al cabo de los años he compartido reflexiones imágenes del camino del sucediendo como muchos hemos hecho hace muchos años que no gestionó la página de la fundación pero también había una página fundación fuego sagrado debe seguir existiendo y también puedo compartirles un montón de otras cosas más estoy a servicio para lo que quieran para lo que necesiten y lo que sí pueden contar es que cada cosa que les comparta viene de mi corazón viene desde la sinceridad entonces si a veces me notan alegre contento lleno de certeza es porque así soy y les comparto mi esencia abiertamente otro de los carteles que está en la ballena dice si me llaman anti que sea antipócrita me voy a compartir con ustedes como soy y les agradecería pueden juzgarme todo lo que quieran más les agradecería respeto porque mi entrega es absoluta así que eso es lo único que les voy a pedir compartirme lo más genuino que pueda mostrarme cada vez incluso con mis diferencias de un día y de horas porque es la frescura del momento el video que les compartí de los delfines se los compartí porque me acaba de llegar esta suceder acababa de suceder hace muy cerca de aquí cerca de Mar Chiquita hace un rato entonces no olvidar donde donde vivimos y que esto se trata de cuidarnos a nosotros y de cuidar a todos porque si entiendo de que todo lo que traigo es novedoso por llamarlo de alguna manera y que más que más que un giro de timón es una vuelta a campana de buenas noticias les mando un abrazo grande disculpen que me haya extendido pero necesitaba cerrar el círculo gracias por todo cuentan conmigo